El Niño Dios El Niño Dios A los pastores que le vienen a adorar A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A cantar, a cantar, a cantar en Navidad Les damos a todos la más cordial bienvenida a este tiempo de Navidad donde todavía se siente el gozo y la alegría de haber celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Con música típica de nuestra tierra venezolana Alabamos y bendecimos al Dios Padre Creador Que nos dio al verbo hecho carne en Jesucristo Saludamos a todas las personas que nos ven en Venezuela, en Colombia Y en el resto de América Latina y del mundo a través del canal de Internet Y a todos los colocamos y todas sus intenciones junto al altar del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Jesucristo nacido en Belén Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Amados hermanos Antes de participar en este misterio santo Ante Dios reconozcamos sinceramente Que somos pecadores Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Que Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros Cristo, ten piedad Piedad de nosotros Cristo, ten piedad Piedad de nosotros Señor, ten piedad Piedad de nosotros, Señor de piedad, piedad de nosotros. Oremos. Ilumina, Señor, a tus hijos y haz arder nuestros corazones con el esplendor de tu gloria, para que conozcamos cada vez más a nuestro Salvador y podamos amarlo e imitarlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentamente la Palabra de Dios. Proclamación de la Palabra de Dios de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea Hijo de Dios sigue cometiendo pecados porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Clamamos, Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravilla. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjese todo ante el Señor porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. ¡Vamos! 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Anuncio del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que les seguían, le preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives, Rabí? Que significa maestro Él les dijo Vengan a ver Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día Eran como las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía Y siguieron a Jesús El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías Que quiere decir el ungido Lo llevó a donde estaba Jesús Y este fijando en él la mirada le dijo Tú eres Simón, hijo de Juan Tú te llamarás Kefas Que significa Pedro Es decir, roca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis queridos hermanos y hermanas Hemos llegado ya casi a la fiesta de la Epifanía ¿Y qué nos dice la palabra de Dios del día de hoy en nuestra alegría de la Navidad? En primer lugar nos presenta de nuevo la figura de Juan el Bautista Que fue un personaje clave en nuestra preparación a la Navidad Las lecturas de Juan el Bautista se estuvieron leyendo con frecuencia durante las misas de Adviento Pero ahora viene Juan el Bautista no a hablarnos de preparación No a hablarnos de allanar el camino Sino a decirnos que ya está aquí el Cordero de Dios Y es así como a sus dos discípulos Viendo fijamente a Jesús les dijo Ese es el Cordero de Dios Y los discípulos automáticamente dejan de seguir a Juan Para empezar a seguir al Cordero de Dios ¿Qué significa eso del Cordero de Dios? Ya que lo decimos también por lo menos dos veces en cada Eucaristía El Cordero era el animal utilizado para el sacrificio en el Templo de Jerusalén Existía la costumbre y la tradición que cada familia Preparase un Cordero y por lo menos una vez al año Debía presentarlo al Templo y sacrificarlo Otra de las ceremonias de expiación era Tomar un Cordero sin mancha y sin defecto Y el padre de familia imponer las manos sobre ese Cordero Decir los pecados de la familia Como para que el Cordero simbólicamente Cargara esos pecados Y llevarlo al desierto para que allí muriera Igualmente en la cena de Pascua El Cordero era el animal que se sacrificaba en la noche de la Pascua Recordando la hazaña de la libertad del pueblo de Israel Es decir que el Cordero era el animal sacrificado por los pecados Simbólicamente hablando Pero Jesús no es un Cordero simbólico sino real Él es el verdadero Cordero Que viene a quitar el pecado del mundo A través del sacrificio en la cruz El niño que nació en el pesebre Ya viene con la misión de morir Por eso el Cordero de Dios Es Jesús Y ya los discípulos Dejan de seguir a Juan Que no es el importante como él mismo lo dice Sino que empiezan A seguir al Maestro En un segundo momento Vieron donde vivía y se quedaron con él El que conoce a Jesús se queda con Jesús El que todavía tiene confusiones de fe y anda buscando Pues muy posiblemente siga vacío en su vida espiritual Hasta que llega el momento y que se encuentra con Jesús Y se queda a vivir con él como los discípulos Jesús encuentra a Andrés El hermano de Simón Pedro Y a Simón Pedro Que estaban haciendo su trabajo Andrés le dice a Simón Hemos encontrado al Mesías Otra palabra importante que caracteriza a Jesús No solamente el Cordero de Dios como lo presenta Juan Ahora Andrés lo identifica con la palabra Mesías Que significa el ungido Es decir el prometido del Antiguo Testamento Que venía con la fuerza y el poder A sanar a los enfermos A liberar a los oprimidos por el mal Y a predicar la llegada del reino de Dios Esa es la misión de Jesús Su carácter de ungido Lo habilita para eso Es el llamado del Padre El ungido por el Padre Para traernos la salvación Para venir a salvar al género humano Y mirando fijamente a Pedro Jesús le cambia el nombre Le dice Te llamaba Simón A partir de ahora serás que faz Es decir roca ¿Por qué? Por la misión que Pedro tendría En la primera comunidad cristiana Jesús nos mira fijamente Y nos llama por nuestro nombre Para trabajar para él y para su reino Él comparte su tarea Jesús no es egocéntrico O está centrado en sí mismo O no comparte su misión Al contrario Llama a otros hombres Llama a otras personas Y les habilita para que hagan Lo que él está haciendo Y ahí es donde nace la iglesia ¿Cuál es la función que tiene la iglesia? Cada uno desde la distinta vocación Que tenga como sacerdote Como laico Como misionero Como consagrado Etcétera Predicar el reino de Dios Ser cristianos Es decir Otros cristos Es decir Otros ungidos Para anunciar a los pobres La buena noticia Para predicar el evangelio Para sanar a los enfermos Para liberar del mal A quien lo necesite Entonces Hoy En las vísperas Ya casi De la fiesta De la epifanía del Señor El Señor nos llama A trabajar junto con Él A integrarnos En esta misión De ser luz En medio de la humanidad De llevar su palabra De compartir con Él Su misión Y su tarea Seguir al Cordero de Dios Es seguir Sin equivocación Aquel que nos trae El único mensaje Que trae salvación A los hombres Los seres humanos Se equivocan Fallan Los sistemas sociales Políticos Fallan Se equivocan No son perfectos Porque son compuestos Por hombres Pero la palabra de Dios El mensaje de Jesús Es auténtico Es verdadero No falla No se equivoca Porque Jesús viene Con la misión Del Padre Con toda la unción Del Padre A traer salvación A los hombres Y todos Todos los que se acerquen A esa fuente De salvación Quedarán plenamente Saciados Serán realmente felices Cuanto más cerca Estés de Dios Más feliz serás En tu camino Cuanto más te alejes De Él Vivirás más En la oscuridad En la tiniebla Y muy posiblemente En el error Entonces cuanto más Nos acerquemos a Cristo Más viviremos Fielmente A Él Y más Seremos felices En la tierra Pidámosle esa gracia Al Señor De vivir Como nos lo indica El Evangelio Siendo colaboradores De su reino Sintiéndonos Llamados Sintiéndonos Ungidos Para transmitir A otros La alegría De la fe Que así sea Amén Y pidamos Queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Por mediación De su Hijo Luz de las Naciones Que derrame Con largueza Sus beneficios Sobre nosotros Y sobre todos Los hombres Por la Santa Iglesia De Dios Para que alcance La tan deseada unidad Disipie el poder De las tinieblas Y haga resplandecer Ante los pueblos La luz del Evangelio Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por cuantos Influyen En el gobierno De las naciones Para que fomenten Pensamientos de paz Concordia Y prosperidad Para su pueblo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los ateos Por los paganos Por el pueblo De Israel Por los que habiendo Conocido a Cristo Se han apartado Del camino De la verdad Para que también ellos Se beneficien Y gocen En la manifestación De Jesús Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que sufren Sin esperanza Por los que buscan Sin fe Por los que aman A Dios Sin saberlo Para que el Señor Se les manifieste Ponga fin A sus males Y les conceda Cuanto desean Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que Dios Nos regale Abundantes vocaciones Sacerdotales Religiosas Misioneras Y laicales Especialmente hoy Oramos Por los misioneros Claretianos Que nos acompañan En el canto Para que el Señor Les conceda Abundantes bendiciones A esta comunidad Y abundantes Misioneros Para compartir La tarea de Jesús Como nos dice El Evangelio de hoy Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Oramos por la paz En Venezuela En Colombia Y en todas nuestras Naciones de América Latina Que el nacimiento De Cristo Traiga luz Y progreso A nuestras naciones Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Dios todopoderoso Y eterno Que has llamado A los gentiles En el misterio De la epifanía Llena al mundo De tu gloria Y con tu esplendor Muéstrate a todos Los pueblos del universo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Preparen la mesa Preparen la mesa Y encienda la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa Y encienda la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Esta era la casa Esta era la casa Que yo les decía Que al llegar a ella La puerta se abría Que al llegar a ella La puerta se abría Preparen la mesa Preparen la mesa Y encienda la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Oren conmigo hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Se dio a los humanos Este sacrificio Para la baza Y le dé su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Señor Con bondad Las ofrendas De tu pueblo Y concédenos Que las realidades Que creemos Por la fe Las consigamos Por este sacramento celestial Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con Dios Levantemos el corazón Lo tenemos levantado A ser Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él Hoy resplandece Ante el mundo El maravilloso Intercambio Que nos salva Ya que al asumir Tu Hijo Nuestra fragilidad humana No solo quedó Nuestra carne mortal Honrada para siempre Sino que por esta unión Admirable Nos hizo también Partícipes de su eternidad Por eso con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Dicemos que tú vives Santo, santo, santo Y nuestro rey a ver Santo, santo, santo Es el que lo redime Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Y que lo entera pasará Más tu palabra no pasará Más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Bendito es el que viene Bendito es el que viene En nombre del Señor La gloria de Jesucristo El hijo de David Nos hará en las alturas A nuestro Salvador Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Si no hay tierra pasará Más tu palabra no pasará Si no hay tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Oh Dios que desde el principio del mundo Haces cuanto nos conviene Para que seamos santos Como tú mismo eres santo Mira a tu pueblo aquí reunido Y derrama la fuerza de tu Espíritu Santo De manera que estos dones Se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros somos hijos tuyos Cuando nosotros estábamos perdidos Y éramos incapaces de volver a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo que es el único justo Se entregó a sí mismo en nuestras manos Para ser clavado en la cruz Pero antes de que sus brazos Extendidos entre el cielo y la tierra Trazasen el signo indeleble de la alianza Quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras cenaba con ellos Tomó pan en sus manos Dando gracias te bendijo Lo partió y se los dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Igualmente después de haber cenado Sabiendo que iba a reconciliar Todas las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid De nuevo te dio las gracias Y lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor y Dios Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección Nos ha salvado Señor Así pues al hacer el memorial de Jesucristo Nuestra Pascua y nuestra paz definitiva Y celebrar su muerte y resurrección En la esperanza del día feliz de su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero La víctima que devuelve tu gracia a los hombres Mira con amor Padre de bondad A quienes llamas a unirse a ti Y concédeles que participando Del único sacrificio de Cristo Formen por la fuerza del Espíritu Santo Un solo cuerpo en el que no haya ninguna división Guárdanos a todos en comunión de fe y amor Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo El Cardenal Baltasar Porras Ayúdanos a preparar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María La Virgen Madre de Dios y Madre nuestra Con San José Los apóstoles Y con nuestros hermanos difuntos Que confiamos a tu misericordia Entonces en la creación nueva Liberada por fin de toda corrupción Te cantaremos la acción de gracias De tu ungido Jesucristo Que vive eternamente Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El Padre Celestial Derrama sobre nosotros Sus bendiciones incesantes Oremosle como Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo el Señor Sea siempre con ustedes Y con todos los que vivimos En el Señor Démonos fraternalmente la paz Ordeno de Dios que quitas El pecado de los hombres Ordeno de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nuestro pueblo Ten piedad de nosotros pursuero de Dios que quitas El pecado de los hombres Un reino de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo y cocedenos la paz Ten piedad de nuestro pueblo y cocedenos la paz Aquí está Jesucristo, el Hijo de María, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna Dios envió al mundo a su Hijo único para darnos vida por medio de Él Jesús, mi Señor y Redentor Confío firmemente que estás aquí Que me ves y que me oyes Te adoro Señor con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados Y la gracia para vivir con frutos este momento de oración Madre mía inmaculada San José patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen e intercedan por mí Quédate Señor conmigo Has venido a visitarme como padre y como amigo No me dejes nunca solo Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras Soy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia Quédate Señor conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo Que esta unión nunca me falte Quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia necesito Sin ti Desfallezco y caigo Quédate Señor conmigo Cuando decline ya la tarde de mi vida Vaya corriendo hacia ti como un río Al hondo mar de la muerte Para resucitar contigo Quédate Señor conmigo En la pena y en el gozo Sé mi aliento mientras vivo Hasta que muera en tus brazos Quédate Señor conmigo Oremos Señor Dios que nos unes a ti Por la participación de este sacramento Concédenos obtener toda su eficacia Para que así la recepción de este don tuyo Nos haga más digno de seguirlo recibiendo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Darles las gracias a todos los que colaboran con nosotros Con esta obra de TV Familia A nuestros bienhechores A los camarógrafos A los productores Al máster A los que hoy nos acompañaron con el canto Alejandra Carreño Y los misioneros claretianos Oramos también para que Dios bendiga abundantemente esta congregación Para que tengan abundantes misioneros Que sigan llevando la palabra de Dios Especialmente a los lugares más necesitados Desearles a todos que tengan Una feliz fiesta de Epifanía Aprovechen esa ocasión Para acercarse a sus parroquias Y recibir la gracia de Dios Que se manifestó a los magos de Oriente Y que se nos manifiesta hoy Cada día en nuestra vida El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar Ante la admiración de cielo y tierra Engendraste a tu Santo Creador Y permanece siempre Virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros pecadores La tarea que nos deja la palabra de Dios en el día de hoy es Al igual que los discípulos Sentirnos enviados y ungidos por el Señor Hacer buena noticia para los demás A llevar alegría, esperanza Y a señalarles a otro Al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo Llenos de fe y de fuerza A vivir el Espíritu de Dios que se nos ha dado En esta celebración Pueden ir en paz Demos gracias a Dios A ti te cantamos preciosa María Y de ti te cantamos preciosa y de ti Y siempre Pueden ir en paz Y siempre, siempre Pueden ir en paz Y siempre, siempre Pueden ir en paz Esperanza, eres el consuelo, tú la forma es pura, el verde del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo.